¿Qué pasa, Benita? Muy buenas a todos, estamos aquí en otro nuevo chaval de carrera de GTA V Online Nuevamente con Galactic, brother GG Lo suyo, tío, hostia, que no hay moto, cabrón Pero no hay moto, tío No ¿Y cuál te vas a poner? Un coche que tengo aquí, personalizado Hostia, pues yo no tengo ni uno personalizado, colega Joder Nada más que quieres personalizar los coches super y deportivos A ver, lo que pasa es que ahora cuando hay una carrera de esta, tío, más tieso que la pijin Bueno, esta carrera es tuya, ¿no, Galactic? La creaste tú, ¿no? Sí Ya un año Vamos, como es la carrera de Galactic Vamos, lo he hecho sin querer, te lo juro, ¿eh? Vamos, pero vamos Puto Romero, tío Vamos, pero ahora que me van a liar, tío Si es que me van Me van a reventar Al paso, tío Vamos a ver si La gente se porta bien conmigo Vámonos Me quita la música Que si no me desconcentra, chaval A ver cuánto tiempo me dura a mí la primera Mira, mira, ya está el colega este, tío Madre mía Vámonos, nos volvamos Ahí, curvita Cuidado, 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 cuidado Uy Vale Vale Vámonos, nos volvamos Madre mía, tío, Galactic Con la carrera de los huevos Vámonos, nos volvamos Aquí Cuidado Giramos de perita Y... Saltito de pera Ay, hostia, puta El coche se me cae aquí trancado Ahí está No, 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 no Esto se queda aquí Esto pasa Esto pasa, chaval Esto es un todoterreno que pasa Vámonos, nos volvamos Aquí Vamos Vamos Todo terreno, tío ¿Qué te ha pasado, Galactic? No ¿En qué posición va, tío? Ya, va ahí Tercero Tercero ¿Algún fallo mecánico? El coche ahora mismo está como una cucaracha La cucaracha muerta La cucaracha maligna Vámonos, nos volvamos La cucaracha de matar a escáñez, tío Vámonos Uy, uy, uy Ahí, de perita Vale, yo le... Adderpla El Adderpla ese Ahí está, ahí está Sí Claro, tío Yo creo que ya es hora Vamos, no canto victoria Porque Esta carrera es Maldita, tío Me llevo un viaje, cabrón Galactic, parece ser que no me conoces, tío Que tú sabes que es un chocamiento Y la presión de Galactic Broder Se hace notar, ¿sabes? A ver, que vaya en mierda de curva 28 segundos, loco Ahí en mierda de curva, que coño 28 segundos, tío ¿Dónde está el Galactic? Ah, mira, por ahí lo veo bajando Vámonos, vámonos, vámonos Y luchan ahí todos juntos, ¿eh? Sí, sí, pero... No creo que me cojan No crees tú, ¿no? Cogiendo ese rebufo o algo, ¿no? Ah, ahí está Vale Y chequeé un poquito en tensión, ¿sabes? Porque primera carrera ganada Yo creo que es lo suyo Yo creo que es lo suyo Galactic Broder Está Romero ahí Con las manos Todas sudadas, seguro Coño, que sí estoy sudando Imagínate De la tensión Atención Lukaku ¿Cómo no? Hostia ¿Tú crees que meternos aquí en lo suyo? Estas motos hubiera sido más guapas ¿Me veis ya? Claro No, no Si ahora me sacan más todavía, cabrón 32 segundos ¡No! Mira, yo tengo uno aquí pegado a mí Un hijoputa Joder, corre, corre Y yo, tío La presión de Galactic, tío Te lo digo en serio Se hace notar, ¿eh? Pero si vas a ganar, seguro, cabrón Me lleva... Y yo, roja 36 segundos Cada vez me sacan más Claro, tío Este coche es creado, tío ¿Por qué creo que me ha puesto? Dice que... No sé Ya después verás qué coche es Dice que no tenía personalizado No, no Yo creo que este coche no es personalizado, ¿eh? No, ya, cabrón Pero no va primero ¿Qué coche lleva? No lo sabes Eh... No sé Después lo mira Vamos a ver que yo muy torpe con los coches, amigos A ver si nadie me trolea ¿Sabes? Déjame pasar, amigos Venga, loco Vale 33 Vámonos Este yo creo que es el último Quedan 5 puntos ¡Se puede proclamar campeón de amerito! Mirad, tío ¿Cómo notas el aliento del público, tío? Estoy aquí concentrado, tío ¡Oh, tío! ¡Venga! Este coche se va a hacer de correr ¡El puto Galachi, tío! ¡El puto Galachi! ¡Sí! ¡El puto Galachi, tío! ¡No, cabrón! ¡Ah! ¡Yo qué hace ese libro! ¡Pues lo que me haces con peón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos que nos vamos a llevar el porfín! ¡Venga, no es mi puta carrera, tío! ¡Ahí! ¡En el terreno de Galachi Brothers! ¿Sabes? ¿Qué coño está haciendo Galachi Brothers? ¿Dónde está? Aquí está el tío ¡Vamos a moverlo! ¡Joder, tío! Es que esto tarda mucho, tío En cambio, a la puta mierda esta ¡Me va! ¡Cambia tu cámara y mil años en negro! ¡Buen, chavales! ¡Espero que os haya gustado esta! ¡Sí! Bueno, me agarrará por fin ganó, chavales Ahí, a lavarme ahí a tope ¡A apoyar siempre con vuestro like! Ahí está, mira Galachi, tío ¡Ahí va! ¡Un aplauso, tío! Ahora me voy a llamar Rostra, ¿sabes? Voy a venir a mi casa y voy a decir ¡Hombre, chulo! ¡Menos más! ¡Menos más! ¡Me vamos a mandar un mensaje, tío! Espero que os haya gustado Yo me lo he puesto ¡Buenos días para todos! ¡Y hasta la siguiente carrera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!